Bueno, vamos nosotros en este momento, sí, a escuchar a Yerlyan Lantigua. ¿Qué nos traes hoy? Buenos días, Yerlyan. Buenos días, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de mañana. En el día de hoy quiero hacer una crítica, si se quiere, a una comunicadora de gran trayectoria a nivel nacional, pero que ha venido constantemente, si se quiere, cometiendo errores a nivel de la comunicación. María Cela Álvarez, quien es una persona de mucha data en la República Dominicana, hace un tiempo, y te mandé a Yerlyan, lo tiene, el link primero, hace un tiempo emitió unas opiniones con relación a este intérprete de música urbana, el mayor clásico, diciendo, vinculándolo a él, con César el Abusador. Ella se confundió, fue. No, no, ella metió la pata, porque un periodista, un comunicador, no está para confundirse, está para tener datos e informar a la población. Y después tuvo que pedir disculpas, si lo tienen muchachos, por favor, el link que le mandé, para que la gente vea que esto fue titular de todo, primera plana de todos los periódicos a nivel nacional. Si quieres, Israel, te lo mando por el WhatsApp. Ahora que Margarita... No, 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 el titular, creo que está confundido. Pero bien, vamos entonces a cambiar el tema, con relación a eso mismo. Sí, Israel, el titular primero. Qué fuerte. María Cela, nueva vez, vuelve a cometer el error de decir lo que no sabe. Olvídense, olvídense de eso, entrar para acá ya, muchachos. Ayer, antes de ayer más bien, la vi haciendo un comentario con relación a Margarita Cedeño. Y María Cela ha llevado la voz cantante con relación al derecho de la mujer. En contra de los hombres machistas, a favor del feminismo, del derecho de la mujer, que la mujer tiene su propio derecho, que los feminicidios son por culpa de machismo, que eso es parte de la deuda social que tenemos a favor de las mujeres, que no se les reconoce lo de eso a las mujeres. ¿Puede adivinen qué? María Cela Álvarez, en un comentario muy desatinado que ella hace, y lo digo con toda la responsabilidad, acusa a Margarita Cedeño de Fernández de ser una traidora a Leonel Fernández. ¿Adivinen por qué? Por tener una ideología política distinta. ¿Y qué es eso, María Cela? ¿Eso es machismo? ¿Eso es tú violarle el derecho que tiene Margarita a elegir? ¿Es un derecho constitucional que tiene a elegir el hecho de que, por ejemplo, mi esposa es fanática de las águilas ibaeñas? ¿Yo soy fanático de los gigantes? ¿Y yo tengo que obligarle a ella, porque yo sea el macho, el hombre, tengo que obligarle a ella a que ella sea fanática de los gigantes? No. Pero igual, ella va a votar por el que ella entienda. Yo ni siquiera sé por quién ella va a votar. Ni siquiera sé por quién tiene simpatía. Yo estoy claro por quién voy a votar. En un caso y en el otro. Ahora, porque ella vota en contra, por ejemplo, de un candidato, aún yo siendo candidato, eso es traición. No. Vamos a escuchar, para que ustedes vean, cómo se manejó María Cela, por segunda ocasión, en lo que yo he podido verla. ¿Cómo se manejó de una manera desafortunada? Vamos a escuchar el video, Israel. Entra el de esa campaña y, por lo tanto, va a cesar esos ataques cruzados entre Leonel Fernández y... Para nada, para nada. Si el hecho de que ella se quedara fue una declaración abierta ya de guerra. Es decir, todos comentaban, Sotoboche, a lo largo de los años que el matrimonio se había ido a pique, pero que se mantenía de cara a la galería. En la campaña de Leonel Fernández para las primarias se vio a una margarita dándole apoyo a su esposo, pero mucha gente ponía en duda si realmente lo iba a hacer. Y al final lo hizo y en el carro donde iban ya le tomó la cara para darle un beso. Lo que pasa es que todo el mundo se dio cuenta, sobre todo los que estamos casados, los que somos adultos, es más, yo creo que todo el mundo, que eso fue un beso forzado. Que precisamente el expresidente Leonel Fernández fue el que lo demostró. Él no, no, no. Le tomó de sorpresa y ella quiso hacerlo como para darle un apoyo. Pero eso está mal, porque si no hay una relación, no podemos aparentar ante el pueblo que sí la hay y que sí hay un matrimonio bien ha venido cuando eso no existe desde hace muchos años. Y eso de hecho la ha perjudicado porque al ella decidir quedarse en el PLD parecía como si estuviese traicionando a su esposo. Ay, ya tuvo palabras para eso. Exacto, vamos a escuchar lo que ella dijo, a eso iba, vamos a escuchar. Solo una cosa. Maricela, que parecía que ella estuviese traicionando a su esposo. Es que no hay traición, es que ella tiene su modo de pensar y Leonel tiene otro. Pero tú pudiste haber dicho también, parecía que Leonel traicionaba a su esposa al irse del PLD. Tampoco. Ninguno traiciona a ninguno, porque cada quien tiene su idea. Cada quien tiene su forma de pensamiento. Cada quien piensa en lo que quiere. Cada quien persigue lo que quiere. Independientemente de que sean esposos. Y además, fue una actitud poco cortés de tu parte como dama. Tú entrar en el plano privado. Que si le dio un beso, que fue forzado. Que si tienen una relación y le están haciendo creer a la gente otra cosa. ¿Y a ti qué te importa esa vaina? O sea, ¿a ti qué te importa si ellos tienen o no tienen una relación? Eso no son cuestiones que se deben tratar en un medio de comunicación, por Dios. Pero eso son figuras públicas, Juanes. ¿Cómo? Son figuras públicas. Lo pueden tratar en cualquier medio. Pero por Dios. Son figuras públicas. Pero por Dios. Pero por Dios. ¿Qué tiene que ver la posición política? Pero oye, esto es fulvio. No están en un monaguillo. Pero espérate esto, fulvio. En un seminario. ¿Qué tiene que ver la posición política de Margarita con su relación personal con el expresidente Fernández? Y la gente no se lo pregunta en la calle. Pero por Dios. En los parques y afuera. O sea, la política no puede llegar a tanto. No puede llegar a tanto. Llega María ahí y tú lo sabes. María Sela, llamando veces que mete la pata. A tu modo de pensar. No, no. Pon el titular. Lo tiene el titular ahí. A tu modo de pensar. Pon el titular. Si tú puedes, por favor, Israel. Para que vean cómo fue el titular de primera plana que tuvo que echarse para atrás. Porque es que cuando tú vas a hablar, tú tienes que tener mucho cuidado. Y lo que tú vas a decir, tienes que sustentarlo. No, no, que no es ese. Es el titular. O sea, no es el video. Es el titular en sí. El titular afuera. No tienen que entrar al video, muchachos. Pero míralo, ahí lo dice. En la parte de arriba. María Sela se disculpa con el mayor clásico y papeleta music por asociarlo con César el abusador. ¿Por qué? Porque entró en un plano que no debía sin información, María Sela. No podemos, no podemos querernos vender ante la sociedad como que somos líderes de la comunicación para entonces estar cometiendo este tipo de errores. Entonces, no es cierto, no es cierto que Margarita está obligada a apoyar a Leonel Fernández. ¡No! No es cierto que sea traición el hecho de que ellos duerman, por ejemplo, juntos. Y que entonces ellas tengan una parcela política diferente. ¡No! Aquí conocemos muchísimas parejas que unos son del PRM y otros son del PLD. Y otros son reformistas. Y por eso tienen que dejar de ser pareja. Por eso es traición. Pero además, tú no dijiste nunca que fue traición de Leonel. Tú le indilgaste toda la culpa a ella como mujer. Lo que significa que la pusiste en una posición de sumisión. Y tú eras la que vivía defendiendo los derechos de la mujer. Pero a ella se lo conculcaste. A ella se lo estás conculcando cuando tú dices, pareció que Margarita traicionó a su esposo. Pero tú pudiste también haber dicho, pareció que Leonel traicionó a su esposa porque debió quedarse con ella. La pusiste en una posición de sumisión. Ahí estás reproduciendo la cultura machista a la cual tú criticas, pero de la cual te se participa cuando te conviene. Yo respeto realmente la trayectoria de María Cela Álvarez, que para mí es una gran comunicadora. Pero, pero la comunicación ha comenzado a cambiar. La comunicación ha comenzado a cambiar. Por eso es que no dan funda en las redes sociales. La gente, coño, viene en las redes sociales y acaba con uno. Por eso es que le dan funda a María Cela, porque María Cela es un extraordinario programa y también ataca al gobierno. Pero a todo el mundo le van a dar funda. Y como ataca al gobierno. Por ejemplo, a mí me dicen de todas las redes sociales también. Y gente me defiende, porque eso va a depender del interés. Y como ataca al gobierno, le interesa a lo representar. Pero no me distorsiona el tema, Ful. No, yo no lo estoy distorsionando. No me distorsiona el tema. Hay miles de temas. No me distorsiona el tema. Especialmente tú traes el de María Cela. Pero, 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 atención producción. Atención producción. Se supone que en el guión dice que este es mi tiempo. Y yo puedo aquí tratar el tema que yo quiera. Sí. A mí nadie me tiene que bajar línea. Y yo decir que tú tienes interés particular en eso. Yo me siento de aquel lado. Y tú, o tú te sientes aquí. Y tú haces mi tiempo también. Yo puedo decir que tú tienes interés particular en eso. Porque esto es increíble. Porque esto es increíble. Porque yo tengo que venir a hacer el tema que Fulvio quiera. Yo estoy criticando. Qué coincidencia que coincida con lo que está pasando esta semana. Porque fue ahora. A nivel del Palacio. Porque fue ahora que pasó. A nivel del Palacio. Porque ella lo dijo ahora. Está pasando. Porque ella lo dijo ahora. Que esas dos encuestas le dien en la madre. Y se están valiendo de todo. Atención producción. Si Fulvio me permite. Si Fulvio me permite terminar mi idea. Yo vuelvo a repetir. Esa actitud no es la correcta María Cela. Porque estás promoviendo. Esa cultura machista. De que la mujer tiene que hacer lo que el hombre le diga. Y la mujer tiene que estar por debajo del hombre. Y eso es mentira. La mujer tiene todo el derecho de elegir lo que quiera. Lo que quiera. El hecho de que haya un matrimonio entre dos personas. Eso no obliga a que la mujer tenga que ser fanática. O el hombre fanático del partido que ella quiera. O que él quiera. Ni de ningún equipo de pelota. Ni de basquetbol. Ella lo explicó. Hay parejas que son de un equipo de pelota. Y de basquetbol diferente. Bueno. Pues estamos en pase de la política. Y es verdad. Si estamos hablando de democracia. Porque somos hipócritas también como sociedad. Si estamos hablando de democracia. Y de derecho. Entonces como tú, María Celia, una comunicadora de tanta trayectoria. Vas a utilizar ese recurso. Ese recurso precisamente ahora. Cuando se está hablando de derecho y de democracia. Le estás conculcando el derecho que ella tiene. A elegir. Y a diferenciarse. A tener idea diferente. A la de su esposo. Sí, María Celia, dándole duro a este gobierno. No te tenga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yerlán, la antigua. En este momento nosotros vamos a ir a una breve pausa. Los amigos que nos han estado escribiendo. No hemos podido establecer la conexión. Así que llámenos y mantenga la sintonía con nosotros. Sí. Vamos a una breve pausa y continuamos con más. De mañana.